El plomo es un elemento metálico presente en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. Se presenta como un metal suave, dúctil y de color azulado. Su número atómico es 82. Se oxida con facilidad, es muy resistente a la corrosión y es insoluble en agua. Es posible encontrar el plomo en su forma metálica, en forma de iones o en forma orgánica, cada una con sus diferentes usos y riesgos. El plomo metálico se emplea para la elaboración de bacterias, pinturas, tuberías y cables. También se encuentra presente en fundiciones de metal y en algunas gasolinas. El plomo en esta forma puede contaminar suelos, fuentes de agua y el aire, siendo aspirado por los seres vivos y causando envenenamiento por metales pesados. El plomo orgánico, por su parte, es un líquido incoloro, viscoso y aceitoso, empleado como aditivo en algunas gasolinas. Al igual que el plomo metálico, este puede contaminar fuentes de agua y suelos. Además, que al ser quemado es liberado en el ambiente, causando severos problemas de contaminación y salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación por plomo ocupa el noveno lugar entre las causas de muerte por intoxicación, siendo saturnismo el término empleado para nombrar a la intoxicación crónica con este metal. El plomo, al igual que muchos otros metales, es obtenido a partir de menas o minerales sin refinar de las minas. Las menas más comunes en las que se encuentra el plomo son la galeana, sulfuro de plomo 2, la cerucita, carbonato de plomo 2 y el minio, óxido de plomo 4. La galeana es un mineral del grupo de los sulfatos de color grisáceo y moderada fragilidad. Su punto de fusión es 525 grados centígrados y es soluble en ácido nítrico. A continuación se presenta un diagrama donde se muestra la extracción del plomo de su mena, la galeana. A continuación se muestran las reacciones para obtener iones de plomo a partir de sus diferentes sales, sulfuro de plomo 2 y carbonato de plomo 2. El sulfuro de plomo es un compuesto insoluble en agua, ya que tiene una constante muy pequeña, mientras que el carbonato de plomo, por tener una constante más alta, sí es un compuesto insoluble en agua. Sin embargo, si el agua tiene un pH ácido, es más factible que mayor cantidad de estas sales se disuelvan en agua, contaminándola con partículas de plomo. Para evitar esto, sería necesario mantener el pH del agua en el sistema fuera de rangos ácidos o añadirle alguna sustancia que prevenga la reacción con las sales de plomo. La exposición crónica al plomo se define como una exposición constante al contaminante, aunque sea en pequeñas cantidades. Por otra parte, la exposición aguda es una exposición de corta duración, donde el contaminante se absorbe de forma inmediata. El consumo de agua o alimentos contaminados con plomo se clasifica como exposición crónica. A continuación, se presenta una tabla con los diferentes síntomas de ambos tipos de exposición al plomo. La exposición crónica se manifiesta con anemia, vómito, debilidad muscular, epilepsia, estado de coma, etc. Mientras que la exposición aguda, con dolor abdominal, comportamiento agresivo, problemas para dormir, dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de apetito y pérdida de memoria. Con alta liposolubilidad, se refiere a que el plomo y sus compuestos se disuelven en grasas, lípidos. Se puede inferir que es esencialmente no polar, ya que no se disuelve en agua. Cuando dice que atraviesa la barrera hematoencefálica por difusión, se refiere a que las moléculas pasan de una zona donde hay una alta concentración a otra donde haya menor concentración. Los niños son la parte de la población más vulnerable, puesto que tienden a absorber el plomo de 4 a 5 veces más que los adultos. Estudios muestran que, en México, las medidas geométricas de niveles de plomo en sangre para áreas urbanas y rurales fueron de 8.85 microgramos por decilitro y 22.24 microgramos por decilitro, respectivamente. Ana Ferrer, en su artículo Intoxicación por Metales, establece que el plomo entra fácilmente al organismo, alojándose en el interior de los huesos, tomando el lugar del calcio en ellos. El plomo altera la célula a través de cambios en los niveles de circulación de algunas hormonas, en especial del casitriol, el cual regula la función celular de los huesos. La Organización Mundial de la Salud establece que no existe un rango seguro como tal, pero que el máximo contenido de plomo en sangre permitido es de 5 microgramos por decilitro. A su vez, la norma 199 SSA1-2000 establece que el nivel máximo permitido de plomo en sangre es de 25 microgramos por decilitro, para la población que no está expuesta laboralmente a una fuente de contaminación, y tan solo de 10 microgramos por decilitro para niños y mujeres embarazadas. El estudio realizado por Ferrer ubica en nuestro país diversos casos donde el nivel de plomo en niños era de 10 microgramos por decilitro, e inclusive, trabajadores con más de 40 microgramos por decilitro, niveles muy superiores a los permitidos por ambos organismos. A continuación, se presenta un diagrama de flujo donde se especifican las fuentes de contaminación por plomo. El sector más afectado es la población, ya que la intoxicación por plomo por exposición crónica causa problemas de aprendizaje, especialmente en los niños y en mujeres embarazadas. El Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha desarrollado múltiples programas e iniciativas para reducir la contaminación por plomo y los riesgos a la salud que ésta conlleva, especialmente en los niños. El más notable de estos esfuerzos es la Alianza Global para Eliminar el Plomo en Pintura, cuyo principal objetivo es promover el uso de pintura sin plomo alrededor del mundo. Nuestra propuesta para reducir la contaminación por plomo es reducir el uso de baterías que empleen este metal, ya sea mejorando los procesos de reciclaje o desarrollando nuevos tipos de baterías que no lo usen. Después de este trabajo de investigación, nosotros como equipo nos dimos cuenta de que el plomo es un elemento que está muy presente en nuestra vida cotidiana, como más de lo que queríamos, está en alimentos, en aire, en agua e incluso en pinturas. Entonces no nos damos cuenta de que esa presencia nos puede causar muchísimo daño en nuestra salud. A pesar de ser un elemento que nos da múltiples beneficios y tiene muchos usos, su principal riesgo es su toxicidad, su acumulación, paulatinamente va afectando nuestra salud y afecta principalmente a los niños, los cuales son el futuro de nuestra sociedad. Y además todos estos riesgos que puede tener nuestra salud, generalmente no los asociamos con el hecho de que tenemos un plomo en nuestro cuerpo, entonces creemos que la gente debe ser más consciente de esto y evitarlo lo más posible. Y estar consciente no solo en nuestra salud, sino también en el daño que le causa al ambiente al momento de extraer este metal y no solo el plomo, sino en todos los procesos industriales que se llevan a cabo para la purificación de los metal, pues causa muchísima contaminación. Entonces debemos encontrar la manera de optimizar estos procesos para un desarrollo sustentable.